y buenas noches chicas como están vamos a vamos a empezar a trabajar con nuestro reto ganador hola java buenas noches bienvenidas chicas quien más ya llegó yo nancy no la lidia soto buenas noches chicas este es el proyecto que vamos a hacer es nuestro fofu lápiz charrito y es un charrito este sencillo facilísimo de hacer aquí miren chicas dándome un tiempecito la verdad si las extraño entonces decidí darme un poquito de tiempo para este pues dar este de este reto de regalo ya que este proyecto de regalo ya que llegamos a en el canal de youtube a las 5.000 suscripciones no 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 es mucho voy a tratar de darme mis tiempos Hola Norma Neri, Gise, hola Moni, buenas noches chicas, que bueno que no me dejaron sola, que no se han olvidado de mi, miren, este es el charrito que vamos a hacer, hola Natalia Nao, hola saludos hasta Colombia, besos, besos a Colombia, hola Yuri. Entonces vamos a dar comienzo chicas, para no hacerles muy largo el video, vamos a utilizar para el fofulapis una bolita del número 3, que mide 14.2 centímetros, hola Carmen Bonilla, buenas noches Claudia, hola, hola, si se ve bien chicas, se ve bien, se escucha bien, si gustan me pueden ayudar a compartir este like, con mucho gusto, para invitar a más personas, probablemente vamos a hacer muy poquitas, porque hay otras compañeritas que están este, transmitiendo, pero, para mi lo más importante es que, este, se quede este video para poder subirlo a YouTube, y lo vayan trabajando, ya que el, el domingo es este, ya 15 de septiembre, entonces todavía nos da tiempo de hacer estos proyectos, buenas noches, saludos hasta El Salvador, a Bessi, miren chicas, yo ya le avance, yo ya tengo aquí mi, mi carita forrada, ya está, ya le pinté los ojitos, esto ya lo sabemos hacer chicas, si se ve bien, bueno, hola Viviana Cruz, muy bien, entonces miren, yo aquí ya, yo ya le avance chicas, ya tengo la carita pintada, los ojos pintados, recuerden que yo les hago los ojitos, con una tapita, con una tapita, yo le hago los ojitos, hola Lely Colqui, saludos hasta Argentina, un gusto, saber de ti, bienvenida, bienvenida, Eri, EMC, hola Lely, yo le voy a pintar los ojitos de café, chicas, le voy a pintar los ojitos de café, voy a utilizar un pincel, redondo, cerdas suaves, hola Edwin, bienvenido, ¿cómo estás? qué bueno que nos estás acompañando, hola Cindy, órale, hoy sí, hoy sí, este, me están acompañando, este, grandes compañeritos, artesanos, muchas gracias, Java, no seas malita, me puedes ayudar a compartir el video, ya en el grupo, por favor, si me pueden ayudar, chicas, si está Java, que me ayude, yo ya vi que ya llegó, hola Feria, ¿cómo estás? Selene Ríos, Claudia Cap, cuapio, buenas noches, saludos hasta la Ciudad de México, hola Vivianita, vámonos a desestresar Vivianita, miren, ya le pinté los ojitos, en lo que va secando nuestra, nuestro, este, nuestra pupila, vamos a hacerle de una vez, las pestañitas, para que vayan secando, va a ser un proyecto fácil, sencillo, rápido de hacer, chicas, hola Honey, ¿cómo están? Muy buenas noches, chicas, les cuento que a todas las chicas que estén conmigo aquí en la transmisión, les vamos a regalar los moldes, para realizar este proyecto, ¿qué les parece? Gracias Edwin, oh, gracias Lidia Soto, gracias Shina, muchas gracias, vamos a pintar, chicas, las pestañas, Estas son las pestañas, bajas, del párpado bajo, como es un niño le voy a hacer solamente unas pestañitas, este, sencillitas, no va a estar tan tupida la pestaña, hola Carolina, buenas noches, muy bien Edwin, pero, pero vas a hacer el reto, eh, porque tú no has hecho ni un proyecto mío, eh, ya te caché, Coco Paz, buenas noches, bienvenida, bueno, aquí vamos a poner a secar los ojitos, chicas, y vamos a comenzar a realizar el cuerpo, vamos a hacer el cuerpo, para irle avanzando lo más rápido posible, vamos a necesitar un lápiz, chicas, hola Gloria, un lápiz, y yo en esta ocasión el cuerpo se lo voy a hacer en color negro, voy a envolver mi lápiz, pero en el primer doblez, chicas, voy a poner este pegamento instantáneo, voy a poner pegamento instantáneo, para que, este, a la hora de que entre y salga el lápiz constantemente, no se vaya, este, a desdoblar, yo no lo hago muy apretado, para que pueda entrar lápiz, o pueda entrar, este, pluma, hola Claudia, Julieta, soy la Armendariz, muy bonita noche, para las chicas que nos están viendo por primera vez, vamos a realizar este charrito, es un trabajo, un proyecto bien sencillito, chicas, facilísimo de elaborar, entonces, miren, yo así lo pongo, ya quedó envuelto, ahora vamos a hacer lo que son las piernas, yo aquí ya tengo mis moldes de las piernas, hola Joana Trejo, gracias por compartir, gracias Julieta, voy a enrollar, voy a enrollar mis dos piernitas, y voy a pegar, es un proyecto sencillito, facilísimo de hacer, hola Liz, Liz, ahora si necesito que, que me mandes inbox, con tu dirección, para poder ya mandarte a Chapis, no creas que se me ha olvidado, pero es que, como he estado muy atareada, sabía que no iba a poder ir al correo, no iba a poder ir a correos, entonces, ya me voy a dar una escapadita, para que me mandes la dirección, a donde te voy a enviar a Chapis, la tortuguita, les cuento que Liz Jiménez, se ganó la tortuguita Chapis, porque fue la única que logró que su nombre, fue la que bautizó a la tortuguita, logró que el nombre que ella le puso, obtuviera los 500 likes, entonces, likes más bien, y este, ella se ganó a Chapis la tortuguita, tardó un año chicas, pero lo logró, hola señora Alicia, bienvenida, buenas noches, Marimar, hola, miren chicas, yo aquí, fíjense lo que voy a hacer, alma, hola, voy a poner aquí pegamento, yo corté en diagonal las dos piernitas, yo corté en diagonal, entonces, fíjense, la mitad la voy a pegar en esta parte, y la otra mitad al lado, así voy a pegar mis piernitas, hola Cami, saludos a Villahermosa Tabasco, a Alma, hola Alma Potenciano Zapata, hola Cintia Fuentes, buenas noches, buenas noches, bueno, entonces, así vamos a pegar las piernitas chicas, mitad abajo, y mitad al lado, así las vamos a pegar chicas, no vamos a obstruir, este, el espacio donde, me entra y sale el lápiz, ahorita les enseño, como queda, ya saben que yo y mis inventos chicas, pero tratando de que esto sea, rápido, sencillo el trabajo, y no nos compliquemos, queda bien pegadito, ya vieron, la mitad, en la parte plana, y la otra mitad al lado, así vamos a pegar, nuestras piernitas, Guatemala presente, Cindy hermosa, gracias por acompañarme, así nos va a quedar, ahora, lo que vamos a hacer, alma Ramírez, buenas noches, almita, aquí yo tengo ya lo que es el saquito, ya tengo lo que es el saco, le voy a dar un poquito de calor, saludos hasta Puerto Rico, ay que padre, esa isla, es una isla con encanto, linda, hola, bienvenida, acomodo mi saquito, así de esta forma, Luisa Osnaya, hola Dulcar Carrión, hola, estamos haciendo un fafulapis, de un charrito, este, mira, sencillito, muy fácil de hacer, yo aquí le voy a poner una camisita, chicas, le voy a poner una camisita, le voy a medir, le va, este les voy a dar la medida, porque no va en los moldes, al otro no le puse camisa, no se le nota, no se le nota que lleva camisa, pero le voy a poner una, si, yo también quiero ir a Puerto Rico, hola, Olga Fonseca, buenas noches, bienvenida, ay ya perdí mi, mi camisa, jeje, jeje, gracias Cami, que bueno que, este, les gustó, es un trabajo muy sencillo, fácil de hacer, para que se pongan a hacer, les da mucho, muy bien tiempo, chicas, de ponerse a hacer en cantidad, y lo saquen a la venta, hola Nayis, bienvenida, que bueno que nos estás acompañando, Nayis, me siento muy contenta, chicas, porque, este, me están acompañando, todas ustedes, sabiendo que hay otras compañeritas, que están este, en este momento, también, transmitiendo, muchas gracias, por no dejarme sola, por gustar de mi trabajo, me siento muy agradecida, con ustedes, yo le voy a poner aquí, la camisa, es, es un cuadrado, chicas, de 3 centímetros, de ancho, hola Mayra, bienvenida, gracias, buenas noches, ¿quién va llegando? Hania, apenas vamos comenzando, no tiene mucho, está bien fácil, y bien sencillo, el charrito, este, no es tardado, este, no es tardado, de armar, no es tardado, de hacer, entonces, va a ser bien sencillito, este, bien fácil de hacer, ahora sí, vamos a acomodar, lo que es el chalequito, voy a pegar, yo, si se dan cuenta, estoy utilizando, únicamente, pegamento instantáneo, estoy utilizando, pegamento instantáneo, porque como se está, trabajando con foamy negro, así no manchamos, sí, Durcal, exactamente, o sea, con estos, facilísimos de hacer, y la verdad, este, para que ofrezcan, y vendan en cantidad, ya saben, lo que yo les recomiendo, que este, que puedan, prepararse, con un bonche, de fofulápices, y que a donde quiera que vayan, vayan ofreciendo, yo aquí, bueno, aquí ya le pegué, no, 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 déjenle, despego rápido, aquí le voy a recortar, chicas, esta parte, que me sobra, nada más lo que quiero, que sobresalga un poquito, lo que es la camisa blanca, ahorita no le voy a pegar, Araceli, hola, buenas noches, facilísimo, ya vieron, este, les cuento, que a todas las chicas, que me están acompañando, en el en vivo, les voy a regalar, los moldes, al final, chicas, ya les diré, cuál es la dinámica, es que, estoy bien contenta, con ustedes, chicas, por eso dije, no, 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 que me vean, este, que ando, de mucho ánimo, que ya no estoy, tan estresada, que ya estoy, muy contenta, entonces, pues, que se me note, que estoy muy contenta, chicas, bueno, aquí yo le, ya le corté, lo que quiero, que sobresalga, es el cuellito, sí, que no se ve en esta parte, muy bien, seguimos, bueno, vamos a hacer, lo que son las manguitas, vamos a hacer, lo que son las manguitas, yo voy a enrollar, pero le voy a dejar, aquí un pequeño huequito, para meter la mano, yo hago todo sin moldes, chicas, solamente que los voy marcando, para ustedes, para las chicas, que no saben, este, este, trabajar, yo la verdad, yo ya tengo, mi método de corte, yo voy cortando todo, este, y ya nada más, voy midiendo, que le hago, que le quito, yo los moldes, pues los hago para ustedes, porque muchas veces, los saco a la venta, este, y otras veces, pues los comparto de regalo, jeje, Moni, hola Moni, sí Mayra, sí, sí, muchas gracias, hola Garfias Luna, tenemos que echarnos ánimos, aquí voy a cortar igual en diagonal, chicas, los bracitos, pero antes de pegar, le voy a poner de esta, este, ay, ya se me fue, el, el nombre, de esta tirita, se me fue el nombre, gracias Alma, gracias, este Cami, sí, ya, ya gracias a Dios, ya salí de, de este, ya entregué unos, pediditos, este, de este chicas, de hecho, yo aquí tengo hechos, miren, de estos, voy a hacer 25, fofulápis de charrito, y voy a hacer 25, este, fofulápis de la niña charrita, también, pero dije, no, de una vez, de una vez lo hacemos con ustedes, aprovecho que, que voy a hacer este pedido, lo comparto con ustedes, celebramos que ya somos 5 mil, en este, en el canal de YouTube, y muchas gracias a todas aquellas chicas, que se han suscrito, y a las que aún no están suscritas al canal, las invito a suscribirse, a mi canal de YouTube, este, taller, eh, creativo, foamyarte, todas invitadas, a suscribirse, a darle dedito arriba, pero sobre todo, invitadas a ver los comerciales, vean los comerciales, aunque sea 3 segunditos, si, este, se llama galón, pero aquí, ah, espiguilla dorada, yo la conozco como espiguilla dorada, aquí le vamos a poner en la orillita, espiguilla dorada, es del más delgadito, chicas, del más delgadito, ni medio centímetro tiene, ay, Maru, gracias a ustedes, y me ayudan a compartir, se los agradezco, si, chicas, ya somos 5 mil en el canal, y pues, por eso estoy muy contenta, yo aquí ya tengo, miren, todavía lo que me falta hacer de sombreritos, pero dije, no, de una vez compartimos con ustedes, y ya después nos vamos de filo, aquí yo tengo lo que es la hebilla del cinturón, gracias, este, Johanna, gracias, si, verdad, trabaje y trabaje, Cindy, aquí yo le voy a poner, la hebilla del cinturón, es una hebilla grande, este, una hebilla grande, que yo le voy a poner, en esta parte, así ya no se le ve, ay, eso me cayó, bueno, aquí ya tengo preparada otra, si, espiguilla, yo la conozco como espiguilla dorada, aquí en México, así la encontramos, es de la más delgadita, la espiguilla dorada, le voy a dar un poquito de calor, a la hebilla del cinturón, ya hijas, váyanse a acostar, por favor, ya, ya está, ya vieron, gracias, Mirna, gracias por compartir, chicas, hola Miriam Ayoka, buenas noches, entonces, al final del video, ya les diré, este, como le haremos, para este, todas las chicas, que me acompañen, en el en vivo, este, como le vamos a hacer, porque les voy a regalar, los moldes, para que hagan, este charrito, fácil, sencillo, y les cuento, chicas, que si veo, que hay mucha, este, participación, en hacer estos, estos charritos, este, vamos a hacer también, a la maestra, y también será de regalo, como parte del festejo, que ya llegamos, a los cinco mil, ya pasamos, ya pasamos, ya somos casi, como cinco mil treinta, este, en el canal de youtube, aquí le estoy poniendo, espiguilla, a la orilla del pantalón, y ojalá, y me ayuden aquí, chicas, a darle like, a la página, ya casi, 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 este, llegamos, a los nueve mil, entonces, si no le han dado like, aquí a la página, denle dedito arriba, gracias, Vero Alcalá, gracias, hola Marta Flores, buenas noches, qué bueno, que ahora sí, ya pudiste ver, ya vieron, aquí le puse, yo este espiguilla, si vieron, ya casi acabamos, aquí yo tengo, estos van a ser, los zapatitos, son dos círculos, que voy a poner aquí, a calentar en la plancha, miren, les voy a enseñar, yo como tengo, mi planchita, nada más, que ya está toda quemada, que he estado trabajando, yo la tengo aquí, en una cajita de cartón, aquí le corté, un poquito, ni le he podido forrar, chicas, aquí yo tengo, mi planchita, entonces estoy poniendo, a calentar, lo que van a ser, mis zapatitos, este ya lo voy a retirar, porque ya redujo, de tamaño, este un poquito, que reduzca, ni vean mi plancha, toda quemada, pero es que he estado, una tras otra, sacando pedido, y no le he podido limpiar, entonces, ya cuando esponjó, el zapatito, lo sacamos, así de sencillos, estos serán nuestros zapatitos, aquí estoy esperando, a que reduzca, ya está listo, mi zapatito, estos van a ser, los zapatitos, chicas, entonces, vamos a poner aquí, pegamento, a todo el, este alrededor, del rollito, que forma la pierna, y vamos a pegar, los zapatitos, esta, esta técnica, de los zapatitos, así sencillísimo, así fácil, se lo vi, me parece, que fue a mis Fátima, del Rosario, Fabi, cositas, entonces, dije, no, pues es un tip, facilísimo, gracias, Clau, Claudia Razo, yo, uno, lo doy en 40, chicas, ya de mayoreo, 35, y dependiendo, si ya es así, gran cantidad, como esos, que son 25, los doy en 30, pero, de estos, me pidieron, 25 charritos, y 25 charritas, entonces, son 50, chicas, ¿ya vieron? Aquí ya están sus zapatitos, vamos a pegar lo que son, las manitas, yo aquí ya tengo las manitas, yo estas manitas, las corto, este, con, con una perforadora, de, este, de manitas pequeñas, ¿qué creen chicas? ¿qué hice? miren, hice lo que decía una compañerita, que se le pusiera la jeringa, al pegamento, instantáneo, pero, ¿qué creen? que lo dejé así, bajé la mano, y me, me encajé toda la, la jeringa, ustedes creen, me la encajé aquí en el dedo, entró toda esta parte, entonces, es peligroso, es peligroso, este, por eso, mejor ahorita, no lo estoy usando, se lo voy a quitar, porque, a la hora que bajé la mano, me encajé la jeringa, en el dedo, en esta parte, eh, les cuento que ya tengo, miren, ya tengo perforadora, ahora que fue mi cumple, mi esposo me regaló esta, y me regaló esta, jeje, estas me las dio de regalo, con foamy y otro material, pero, les recomiendo esta, sale chicas, para sus manitas, gracias, java, si, ayúdame a, a responderles, sus dudas, a las chicas, por favor, java, bueno, vamos a pegar, lo que son las manguitas, al cuerpo, vamos a colocar, las manguitas, ya vieron, así nos va quedando, ahora lo que vamos a hacer, que lo, con la espiguilla, con, sabes, con que almita, este, con, con un, con una lata de refresco, con la lata de refresco, la cortas con mucho cuidado, que te quede un rectángulo, o un cuadrado, y con esa empiezas a cortar la figura, y le saca filo, ya sea con la, yo, yo prefiero hacerlo con lata de refresco, también se puede, este, si, me regaló también, mi, mi pegamento, mi Lu, ya tengo, ya, este, me regaló mi pegamento, mi Lu, me regaló Fomi, y me regaló, esas perforadoras, chicas, yo quisiera más cosas, verdad, pero dije, bueno, tampoco puedo ser tan, este, tan pedinche, entonces, con eso me conformo, yo muy contente, yo muy feliz, y este, y miren que me ayudó muchísimo, esto de las manitas, ya que yo había comprado otra, pero que creen que era como de papel, y no me servía, ya me desgarraba mucho el Fomi, yo tenía esta, miren, ay no, esta, miren, yo tenía esta, pero esta no sirve, chicas, no se las recomiendo, porque esta me desgarraba el Fomi, y aquí casi no entraba, entonces, como él veía como batallaba, pues se compadeció de mí, miren, ya le puse aquí yo sus botones, ya vieron, aquí le puse con la espiguilla dorada, y dos puntitos dorados, sí, gracias, hola, ven, ven, buenas noches, bienvenida, ya casi terminamos, chicas, ya está casi listo nuestro charrito, saben que me hace falta, chicas, cortar el, para el moñito, vamos a hacerle de una vez un moñito, les digo que, yo tengo que sacar los moldes, para ponerlos en venta, en este caso van regalados, pero yo trabajo, pues sin moldes, chicas, yo creo que la mayoría de nosotras, trabajamos sin moldes, lo de los moldes, pues los vamos marcando, los vamos haciendo el momento, para este, para ustedes, para que, pues como es nuestros, es nuestra forma de ingresos, pues podemos vender nuestros moldes, o como ahorita, pues regalarlos, para todas aquellas chicas, que se les complica, este, o que van comenzando a trabajar el foamy, se les complica, este, sacar sus propios moldes, yo voy a hacer esto, chicas, voy a medir, voy a sacar mi corbata, yo así es como voy sacando mis moldes, yo aquí le voy a poner un puntito, un puntito, un puntito, pego, con mucho cuidado, ya vieron como estoy haciendo yo, mi corbatita, con otra tirita, de nada, este almita, Lourdes, buenas noches, bienvenida, gracias chicas, por no dejarme solita, dije yo creo que no me van a acompañar, hay muchas compañeritas transmitiendo, pero dije no, de una vez ahorita que tengo tiempo, hacemos este proyecto, y, y, y de una vez que se quede el video, y ya lo puedo subir a YouTube, especialmente, saben por qué también chicas, porque así las chicas de YouTube, este, pueden realizar todavía con tiempo, este proyecto, le voy a dar la vuelta, van a tratar de apretar, bien, 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 bien el nudito, lo aprietan bien, le dan la vuelta, recortan, y pegan, gracias Nayis, que bueno que les está gustando, sencillito, sencillito, pero carismático chicas, eso digo yo, verdad, ya ahorita verán ustedes el resultado, ahora sí, lo voy a pegar, lo pegamos aquí, aquí, al cuello, y, 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 pues depende de ustedes chicas, que me animen, hola Natalie, bienvenida, si ustedes, yo veo que hacen el charrito, si ustedes, yo veo que mañana, ya este, lo están subiendo, los charritos, pues mañana, nos hacemos la charrita, y pasando mañana, la maestra, que les parece, vamos a pegar las manitas, ahora sí que, yo estoy dispuesta a trabajar, pero no sé ustedes, no las quiero presionar, pero, pues si ustedes me animan, pues yo con muchísimo, muchísimo gusto, aquí chicas, le voy a abrir, el espacio, que le dejamos, ya ven que no apretamos mucho, y voy a meter, la manita, metemos la manita, aquí le abro bien, ustedes me dicen, y nos hacemos la charrita, pero, pero urge, urge, urge la charrita, porque, ya se nos viene el tiempo encima, chicas, se nos viene el tiempo encima, entonces, urge que ya esté, esa charrita lista, ya vieron, ya casi terminamos, sí, se venden rápido, hola Miriam, buenas noches, bienvenida, al marellano, hola, ya vieron, ahora, seguimos con la carita, así ya quedó nuestro cuerpo, fácil, sencillo, rápido, sin complicaciones, ahora seguimos con la carita, vamos a, aquí yo tengo ya los bigotes, pero, para los bigotes, chicas, yo sí le quiero poner este, hacerle a sus bigotitos, para que se vea así más padre, con el cautín, con el cautín, este es mi moldecito, aquí está, ¿ya vieron? este, no le puse aquí, chicas, pero me gusta más, cómo se ve con el cautín, ¿ya vieron? Luz, Márquez, buenas noches, bienvenida, vamos a ponerle los bigotitos, bueno, en lo que está calienta mi cautín, voy a poner el cabellito, si se cansa uno, chicas, si se cansa uno, este, recortando, pero es cuestión de agarrar práctica, agarrarle el modo, y hacerlo sencillo, fácil, rápido, está recoqueto, a mí me gustó mi charrito, aquí yo ya tengo el cabellito, son unas gotitas, las que le pongo, chicas, no crean que le pongo, toda así la cantidad de pegamento, son unas gotitas, ¿ya vieron? en la, en la ferretería, Jania, hay de varios precios, el más económico, te vale como, como 35 pesos, no está muy caro, para las chicas, para las chicas que no tenemos, este, que no tenemos, pirograbador, con el cautín, nos ahorramos, el trabajo, miren, yo aquí le voy a, a pasar con el cautín, aquí yo le voy a hacer cabellito, para que se vea más guapetón, ¿ya vieron? Sandrita hermosa, buenas noches, bienvenidas, si en la ferretería, la palería, ahí, ahí lo venden, facilísimo de hacer chicas, nada más porque estoy plática y plática, por eso, ya me tardé, si no, ya estuviera chicas, ¿ya vieron? aquí ya tengo mis bigotitos, los voy a poner a la plancha, tantito, una cosita de nada, para poder ponerlos aquí, adaptarlo, a la, este, carita, solamente unos, toquecitos, para que amolde bien, a la forma de la carita, acomodamos, y pegamos, dejen, desconecto mi cautín, porque este si es peligrosísimo, me ando quemando, y para que quieren, que, de por si ya me encaje la, este, la aguja, y ahora una quemada, no, ya no, ya no, ya no, quien llegó, quien llegó, ay, gracias Sandrita hermosa, por acompañarme, les agradezco a todas y cada una de ustedes, este, por, por su compañía, por el apoyo, por su cariño, pegamos, pegamos los bigotitos, yo aquí, ya tengo listas, jeje, lo más pronto posible, que va a Sandrita hermosa, entre más pronto presenten, vamos a hacer a la charrita, y también a la maestra, les vamos a regalar, los moldes de estos tres proyectos, porque llegamos a los cinco mil suscriptores en el canal de YouTube, y es la, es mi forma de agradecerles, por su apoyo, por sus like, porque me ayudan a compartir, pero sobre todo, porque ven los videos, aquí ya tengo la nariz, la nariz es como el tamaño del zapatito, lo termoformamos, y con un acocador, con, con uno de estos, le damos forma, hola Hilda Alcaldá, saludos hasta Chile, saludos hasta Bolivia, Tania Coronel, ya vieron, así de esta forma, yo le voy a pintar lo que es la boquita, bueno, ahorita que le, que le ponga las, las, este, cejas, voy a utilizar este color ladrillo, si, lo voy a pasar al canal de YouTube, hola Flores, Mari, Mari, ya se me fue, Marini, hola, se me fue el comentario, bueno, cuánto tiempo llevamos chicas, si me pueden decir por favor, cuánto llevamos, según yo no me iba a tardar mucho, jeje, ay, ay, vamos a pintarle lo que son las cejas, yo se lo voy a pintar con este color ladrillo, yo no lo quise hacer todo de negros, para que no se perdiera el traje de charro, y también le hacemos de una vez la boquita, con este mismo color ladrillo, ahí este pulso de maraquero, que me hace batallar, bueno, ahí no te, no te me vayas a manchar, pues esta la hacemos con color ladrillo, se me olvidó bajarle chicas a todo el sonido, Janet, hola, Rosalinda, hola, Mina Murillo, hola, 37 minutos, me apuro, jeje, mi apuro, 38, vamos a apurarnos, bueno, ya nada más le voy a pintar lo que son las pupilas, y nos faltaría hacer el sombrito, pero va a ser bien fácil chicas, va a ser bien fácil ese sombrerito, vamos a pintarle la pupila para que vaya este secando, y ya nada más le ponemos la luz, en lo que hacemos el sombrero, ya vieron, así de esta forma, creo que ahí si pude acomodar bien mi cámara, la verdad, Lucy Estrada, bienvenida, saludos hasta Hidalgo, a Pachuca Hidalgo, gracias Andrita, si me gustó, está bien coqueto, pero lo que más me gusta, lo que más me gusta es que está fácil, rápido, bueno, ahora si vamos con el sombrero chicas, está bien fácil, bien sencillo de hacer, yo aquí ya lo tengo avanzado, yo aquí ya los tengo avanzados, miren, yo ya le avancé a varios, para rápido, pero les voy a decir cómo lo hago yo, fácil, rápido, sencillo, jejeje, pero ahora que creen, tengo un pequeño problema, ay, ¿dónde estará mi bolita? bueno, yo utilizo chicas, un huevito de este, un huevito, de los más pequeñitos, de los huevitos más pequeñitos, es el que yo utilizo para formar mi sombrerito, yo lo voy a poner aquí en esta tapita, lo voy a acomodar, en esta tapita, yo aquí ya tengo mi sombrero, le voy a dar calor, gracias, Camilora, hola Camil, bienvenida, miren, y al centro, le doy forma, así de fácil, de sencillito, yo hago, mi sombrerito, hola Brenda, buenas noches, Guadalupe López, Maru, hola, el liner, el liner, ya está mi sombrerito, yo voy a usar este, que ya tengo, lo único que hice, es que con pegamento instantáneo, le pegué espiguilla dorada, y ya quedó, vamos a este, así de fácil, así de sencillo, yo hago mi sombrerito, vamos a pegar la carita, aquí a, ay, con esta carita, que no se está quieta, voy a retirar mi lápiz, y vamos a, a pegar, aquí sí, hay que ser generosos, con el pegamento instantáneo, sobre todo, que cubra bien, el foamy, para que no se vaya, a caer, la cabecita, si, verán que sí, que fácil, que creen chicas, que, al principio, no me quedaba, lo que pasa, es que estaba tan estresada, que no me salía, ya que me relajé, miren, ya quedó fácil, rápido, decía, no, tengo que encontrar, una forma sencilla, de hacerlo, y que no me esté quebrando, la cabecita, vamos a ponerle la luz, a los ojitos, vamos a ponerle la luz, ay, ¿dónde está mi pintabolitas? ya se me perdió, ¿no ves hija, mi pintabolitas rosa? que se está bien delgadito, siempre se me pierde, siempre, pero se lo voy a poner, con este, miren, ya hija, ya no te preocupes, ya con este, con este, miren, con este desarmador, ya se lo puse, un delgadito, así va quedando, y ya nada más, yo le puse, el sombrero de lado, chicas, se lo pueden poner, aquí al centro, pero a mí me gustó, de lado, el sombrerito, ya vieron que está facilísimo de hacer, depende de ustedes, si mañana veo ya por lo menos unos 15 o 20, este, charritos, en la noche, a la misma hora, por el mismo canal, nos hacemos la charrita, que van a hacer los mismos moldes, chicas, ya lo único que les diré, es cómo le van a hacer la falda, y el cabello, sale, pero no está caliente, no te voy a hacer quemar, está caliente, espérame, ahí déjame, yo le voy a poner el sombrerito de lado, y ya terminamos, jejeje, ya vieron, así de fácil, así de sencillo, para que vendan muchos, muchos, pero muchos, pero muchos, fujulápices de charritos, si ustedes lo quieren poner al centro, perfecto, este se lo puse con rojo diamantado, y este con rojo normal, así queda nuestro charrito, chicas, no tiene nombre, no le puse nombre, jeje, no le puse nombre a nuestro charrito, pues muchas gracias, por su compañía, no se olviden de suscribirse, aquí a la página, de darle dedito arriba a la página, compartirla, chicas, ayúdenme a compartirla, este, los moldes, se los voy a publicar en el grupo, voy a hacer un árbol, en el grupo, taller creativo, Fomiarte, si algunas de ustedes, no pertenece al grupo, mándenme solicitud, díganme que estuvieron aquí, en el live, en vivo, este, el carrito, y allá les voy a dar los moldes, en el álbum, sale, los moldes, les recuerdo, que no se van a poder compartir, porque solamente son para ustedes, las chicas, el grupo, y las chicas que me acompañaron, en el en vivo, si algunas de ustedes, no están en el grupo, mándenme solicitud, y las acepto, ahorita ya, ajá, andale el mariachi loco, le vamos a poner el mariachi loco, quiere bailar, sale chicas, entonces, allá les voy a poner, hola ángel, hermosa, cómo estás, ángel pérez, allá les voy a poner, los moldes, en el álbum, chicas, en un álbum, que voy a hacer, de moldes gratis, si no pertenecen al grupo, chicas, vayan a mandar solicitud, contesten las tres preguntas, si no, no las aceptamos, pero díganme, que vienen aquí, del en vivo, del en vivo, para más rápido, aceptar las alas, saludos, hasta Nueva York, Ana, Janet, hola, bienvenida, gracias, este, muchas gracias, a todas, gracias Java, por acompañarme, por tu apoyo, gracias, este, mi querida Cindy García, Sandrita Fajardo, Gisna Vita, Edwin Morán, muchas gracias, porque, aquí me acompañaron, no me dejaron solita, Alma Moreno, bueno, a todas, chicas, a todas, gracias, qué bueno que les gustó, miren, a la orden, a la orden, el mariechiloco, decía Cindy García, gracias por sus, me encanta, bueno, chicas, las dejo, manitas al Fomi, y a trabajar, sale, allá les pongo, los moldes, chicas, en el grupo, bye, bye, bonita noche, que Dios me las bendiga, cuídense mucho, dulces sueños, bye, yo voy a seguir, aquí trabajando, vamos a hacer, de una vez, nuestros charritos, para que ya, queden al 100, gracias, chicas, qué bueno que les gustó,